Hola a todos, soy Samantha Cueva, docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, institución de educación superior localizada en la provincia de Loja. La UTPL fue fundada el 3 de mayo de 1971 por la Asociación Marista Ecuatoriana y se constituyó en persona jurídica y autónoma al amparo del convenio Modus Vivendi entre la Santa Cedi y el Ecuador, el 5 de mayo de 1971, adoptando las normas de la Iglesia para su organización y gobierno. Desde 1977, la UTPL está bajo la administración del Instituto ID Cristo Redentor de Misioneros y Misioneras Identes. Desde su formación y fiel a su misión y visión de consolidar el humanismo de Cristo, la UTPL ha sido pionera en distintas iniciativas que busquen posicionar al ser humano como el centro de la creación. Es así como desde 1976 aperturó la educación a distancia, incorporando la educación superior de calidad a amplios segmentos de la población, anteriormente excluidos por su ubicación geográfica o su disponibilidad de tiempo al haber empezado con un trabajo. La UTPL ha marcado huella con apuestas serias en torno a la incorporación activa de la tecnología en la educación superior, la generación y apoyo a emprendimientos de base tecnológica y acciones afirmativas para incluir a grupos vulnerables a la educación superior. En este contexto, quiero compartirles nuestras experiencias en las campañas de atracción realizadas como parte del proyecto WSTIN, proyecto de especial interés para nosotros por cuanto complementa las acciones afirmativas. Para empezar, me referiré a la conformación del nodo WSTIN-UTPL, esfuerzo conjunto entre la universidad y algunas escuelas y colegios de la ciudad, tanto públicas como privadas, a través del cual los socios participantes han establecido acuerdos basados en intereses comunes para impulsar agendas anuales que faciliten la diseminación de las ideas WSTIN entre alumnos, docentes, padres de familia y directivos. El funcionamiento del nodo WSTIN se sustenta en el trabajo colaborativo y voluntario de estudiantes y docentes de las carreras de ingeniería del área técnica de la universidad, especialmente ciencias de la computación, tecnologías de la información, telecomunicaciones, ingeniería civil, geología y minas, arquitectura y artes. Estas carreras adolecen delimitaciones en el acceso y retención de matrícula femenina, razón por la cual el proyecto WSTIN se ha convertido en un atractor de voluntades de directivos, docentes y estudiantes. Con base al nodo se planificó y ejecutó campañas de atracción dirigidas a estudiantes de los establecimientos del nodo y otros invitados especiales, entre los que destaco actividades difundidas a través de redes sociales y book camps presenciales que se efectuaron antes de la emergencia provocada por la epidemia del COVID-19. Asimismo, se planificó una serie de eventos de difusión para aprovechar el posicionamiento de la teleformación utilizando herramientas como Zoom y redes sociales para atender inquietudes relacionadas a la enseñanza de las ciencias exactas hacia la motivación del emprendimiento y el uso de la tecnología en tiempos de pandemia. Finalmente, es necesario recalcar el trabajo conjunto que el mundo lleva adelante con instituciones como el Ministerio de Educación y la incubadora de emprendimiento Prendo-UTPL a fin de aportar en la generación de políticas y estrategias que permitan no solo la sostenibilidad del proyecto, sino también la incorporación de nuestros objetivos. Gracias. 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 Gracias.